¿Tú es lobo? Bueno, o sea, yo ahorita, el último mes y medio ha sido caótico por... Ah, claro, 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 con felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Nuevo papá. Pero normalmente sí me despertaba que a sus 10 de la mañana, por ahí, por ahí ha empezado a arrancar. Ahorita ya a todas horas. Pero sí, o sea, ya estar con toda la pila a 6 de la mañana, oye. Esta ped... Otros llamados a la fecha, aunque ya está despierto por el bebé desde temprano, nunca son antes de la una. Normalmente es darle de una a nueve en la oración. O sea, sí son nocturnos, o sea, como que más bien tu rollo, están más divertidos y mejor cuando vayas en la noche, ¿no? Sí. Descansadito, como que creo que es más fácil entrar al mood de cotorrear y de echar desmadre cuando dormiste completo, ¿no? Cuando llegas y... Ay, es que dormí poquito. Sí, claro. Sigo medio pudor. Oigan, señores, es que los cotorros vienen a dar una noticia que está chidísima de algo que se llama Cáchalo y Gana, y ahorita vamos a platicar de eso, que van a regalar un millón de pesos, real, un millón. No dividido, no mita y mita, no el tonto sobrino. No en otra moneda, no, mexicanos, un millón de pesos. Sí, no, más menos impuestos, como te hace tu jefe y te chingas el 35% de tu sueldo, no, no, no. O sea, aquí se va a ganar un... Menos iba y retenciones, no. Claro, oiga, pero primero quiero preguntar varias cosas. O sea, primero está muy cañón lo que leí. Yo ya he visto desde hace años, evidentemente, que traen ustedes el primer lugar generalmente en podcast en México, ¿no? Siempre están uno, dos, uno, dos, o sea, ahí dándose contra las leyendas legendarias y ahí. Pero de comedia, definitivamente ustedes son el número uno, sin lugar a dudas. Y también el número uno de todo México. Pero lo que está p***ísimo es que vi que en una lista, que están en el número 22 mundial. Ya estamos en el top 25. Top 22 mundial. Sí, la verdad, cuando vi eso también me empoderé, sí me empoderé. Justo le digo a Ricardo, ya están en el top 22 mundial, nos hace más poderosos que ciertos dictadores. Sí, no. Y el típico, ya tenemos más seguidores que tal país, que tal país, que tal país. Es uno más fuerte es que Uruguay. No, pero sí, el número 22, la verdad es que sí, sí nos tomó por sorpresa para bien. Porque le dije a Ricardo, ¿ya viste en qué ranking estamos y buscas así a nivel mundial? Y sí, 22, porque ¿cuántos podcasts dijiste? ¿Cuántos podcasts dijiste? Y eso es importante aprender a decirlo bien, güey. O sea, imagínate. Y soy el 22. Ya a partir del 18 ya lo saben pronunciar. Yo, Logan, ya lo dicen perfecto. Los últimos 10 ya hablan inglés, ¿no? Oigan, si les quieren preguntar lo que quieran a los cotorros, pregúntenles. Ya saben, al 55, 84, 11, 14, 0, 7. Pero bueno, decías, entonces, güey, estamos en el 22. ¿Y tú, Ricardo, qué pedo? Yo ya me sabía el dato y la verdad es que de repente hay ciertas cosas tan emocionantes, tan bonitas, que prefiero pretender que no las vi para no hacerme m***. O sea, como que yo sí dije, híjole, si hay un dato que sí me haría en m***, es este. Y esto es como que yo andaba muy calladito y un día me lo contó es Lobo y me dice, ¿qué lugar crees que es? Y yo le dije, el 22, y me dice, ah, ya sabías. No, yo sí lo... Ah, entonces, por eso andaste m***, pero casi, pero bien calladito. M***, silencioso. Andaste m***, silencioso, cabrón. Sí, 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 soy muy m*** aquí adentro, nada más. No me gusta que la gente lo vea. No, yo sí lo presumí como New Rich, así su playera Hugo Boss. Ah, sí. Sí, 22. 22 del mundo. Imprima, oiga, pero ahí dice Hugo Boss, atrás, póngale atrás. Atrás, póngale. Soy el 22 y que se vea el Hugo Boss. Y si pongo, pongo también un Hugo Boss atrás, pero chiquito. Chiquitito. Chiquitito. Puedo dejarlo pasar. Ah, chiquito, sí. Helvetica. En una helvetica muy delgadita. Ariel 12. En una, en una Ariel 12. Oye, felicidades, la verdad sí está cañón, ¿no? Vamos, bueno, muchas gracias. Oiga, y cuando ves ese nivel en el que está el podcast, cuando se hacen su anecdotario o algo así, entras un poco más tenso y dices, wey, no manches, qué irresponsable tenemos, o no. O dices, wey, lo voy a hacer igualito, porque así es como llegó al 22. Yo siento que lo tenemos que hacer igualito. Es, es, es como lo que pasa cuando de repente una muy buena taquería cambia de carnicero. Ajá. Y dices, ya estaba, ya era el taco perfecto, ¿para qué cambiaste de carnicero? O cuando tu arteria cambia de queso, dices, ¿por qué hiciste? Exacto. Y luego, y luego cuando, cuando nos empezamos a popularizar, sí llegaban mensajes de personas que, que te hablan de concientizarte, ¿no? De, es que tienes que entender que ahora le hablas a mucha gente y eso lleva una responsabilidad y entonces deberían de esto, deberían de el otro. Pero si nos escucha esa cantidad de gente es porque querían escuchar exactamente lo que estábamos haciendo. No, ahora que ya son muchos, déjenme, les cambio el programa y les enseño sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? Y no le van cambiando, así como, es como, nos escuchan mucho en Perú, ahora es como, y entonces nos estamos comiendo unas p*** cosas, ¡ah! O sea, no. Nah, de repente tiramos el tipo de cambio, si acaso. Cuando decimos de que, güey, no, costó cuatro mil pesos para los que nos ven. Cuatro mil que sales. Ajá. Para los que nos escuchan en Colombia, son ocho trillones. Bueno, pues ahorita vienen a hablar de Cachalo y Gana, que van a regalar veintinueve millones de pesos argentinos. Argentinos. Así es. Ya bien p***o, ¿no? Sí, sí, cuando haces la conversión, no te sale un combo, ¿no? No, un millón de pesos mexicanos. Un millón de pesos mexicanos ahorita con el Cachalo y Gana. Oye, ¿cómo, papá, cómo estás, güey? O sea, te viene un video así, este de, ya vamos a la primera cita con el doctor y tal, y venías soñado. Sí, te encantó el rollo. Sí fue la sorpresa que esperabas como papá. Sí. ¿No fue así? No, es increíble. O sea, sí es el cliché de clichés. Todo mundo me decía que es una sensación, que tienes que experimentar para sentirla. Y yo, obviamente, cuando no la había experimentado, pues sí, nada más decía, sí, ya no, alejá. Pero sí, no me vas a dejar mentir, ya que lo tienes ahí, es impresionante. O sea, sí es, o sea, para mí sí fue un amor, amor a primera vista. O sea, ¿así muy cañón? Sí, muy cañón. ¿Está tomando fórmula o está tomando leche materna? No, pura leche materna. ¿Y entonces hay que despertarse en la noche? Sí, señor. No me... Sí, yo le cambio el pañal porque ya tiene sus, ya tiene sus mañas el Mateo, entonces... ¿Qué hace? Come de una chica y descanse y come de otra. Así le gusta. Pues como su papá, ¿no? También aprendió de papá. Aprendiendo mañas desde chiquitito. Y ahí dijo, claro que es mío. Sí, sí, aprendió esa buena maña y entonces yo le cambio el pañal en ese inter. Oye, ok, muy chico, todo lo padre que es ser padre, ¿no? O sea, es increíble, el amor, tal, tal. Que es insoportable, que te revienta de ser papá. Eso, despertarme, güey. O sea, hay veces que no recuerdo que le cambié el pañal y le digo a Charín, no hagas eso. Porque no me acuerdo realmente que le cambié el pañal hasta el día siguiente que me lo cuenta ella. Pero sí despertarme para mí es... Pues te saca de esas tres horas profundas del sueño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y obviamente sí, la mujer tiene muchísimo más chamba y todo eso que tengo que decir para que no me cancelen. Pero como hombre, pues sí, también es pesado, güey. O sea, también escuchas que llora, también te estresa, también le tienes que cambiar el pañal, también te tienes que dividir. Porque, por ejemplo, a mí me preocupaba mucho cuando mis hijos era como de... ¿Que repita? Sí. Porque sabes, ¿cómo lo vamos a acostar sin que repita? Ay, que repita las... Y dices, lobo. Imagínate. Eso sí preocupa. Eso sí preocupa. Pero sí están en ese nivel. Sí, yo ya agarré mi técnica para hacer vacío y en la espaldita. Ajá. Tac, 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 tac. Y se viene su... Y ya. Y dices, ah, ya perfecto, ¿no? Sí, ya con eso. Sí. ¿Cuánto tiene? Un mes y medio. No juegues nada, güey. Sí, es del 8 de mayo. ¿Ya empiezan los problemas con la mujer o no? No, fíjate que muy relax todo, ¿eh? Como que Charín estuvo practicando para esto toda su vida. Es lo que quería hacer. Y ahorita está muy contenta. O sea, la verdad es que está feliz en su labor de madre. Y yo también. O sea, sí es cansado, obviamente. Claro. Pero sí estamos muy contentos. Qué bueno, qué chido. Oye, y el otro día me encontré a Ricardo. Nos encontramos en una cena. Bueno, más bien en un restaurante. Yo estaba cenando. Y llegaste, llegaste con Susana. Y me dio tanto gusto, güey. Pero, ¿sabes qué gusto del chido? Porque, pues yo soy, la verdad, no soy chismoso. Soy muy observador. Y te tenía exactamente enfrente.